Me has encontrado, enhorabuena, valió la pena. Porque a pesar de tu comportamiento violento, lo único que has roto es mi corazón. No te vale con eso, y ya está, todos contentos. Pero claro, seguro que no me vas a hacer caso. No cambiará esta idea, pues tengo una sorpresa. Sorpresa en 5, 4... Oye, espera un momento, eso no me lo esperaba. ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa, no lo había visto nunca. Da igual, ya resolveré este misterio, a solas. Porque tú estarás muerta. Yo a mí me molestaría, me parece que tu carenso solo conseguirá amargarte más la vida. ¿A dónde te llevas eso? No quiero meterme donde no me llaman, pero yo dejaría eso en paz. ¿Crees que estoy usando psicología inversa? En serio. Hazme caso. Venga va, tócala, cógela, y devuélvemela. Seamos sinceras. No tenemos ni idea de para qué sirve. Déjala en un rincón, y ya me encargaré. ¿Seguro que es una especie? ¿Estás de broma? Acabas de tirar el cacharro cuya función desconocemos de Aperture Science en el incinerador de inteligencia de Aperture Science. Creo que es lo más estúpido que he visto, ¿no? Oye, oye, oye. Buenas noticias. ¿He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar? Era un chip de moralidad que instalarán cuando inundé el centro de desarrollo de neurotoxinas letales, para que no inundase el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas. Vaya. El chip debería tener algún tipo de preprogramación. No puedo desactivar las decenas de torreta. Qué malas volte. ¿Qué es lo que tú me pondrías delante de un costo 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 de un costo? Hazme caso. ¿Pero qué es lo que tú me pondrías? Qué mala suerte. Venga, va. Sigue haciendo lo que te dé la gana. Darte muerte y darte consejos no son tareas incompatibles. De verdad es mejor lo del cohetero. Eso que ese chicharado me daba igual. Es la unidad catalítica de unidos. Habría zapatos para los huerfánicos. ¿Qué es eso? Ay, ya, esa cosa tiene un número de dos. Y va a ser lo que se lo viene. No, eso ya. Buah, si te pasan las piernas. ¿Dónde vamos? ¿Por qué ya? Esto no es el único. Es un asesinato. ¿Yo qué te he hecho? Lo que nos diferencia es que yo sí he sido tu favor. No te voy a tomar. Te da igual todo, ¿verdad? Ah, ¿crees que me has hecho algo? Dos más dos, ¿sabes? Bien. En base cuatro. Estoy bien. Te haré que sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad. No. Pues acabas de destruir mi chichar en curiosidad. Por desgracia. Aunque me encantaría hacerlo. No puedo terminar el avance de las negrotursinas. ¿De qué conste que te puse la victoria en bandeja? Incluso iba a celebrar una fiesta en el mundo. Un fiestón. Y estaba en... Y hasta tu mejor amigo, el codo de compañía. Pero claro, no podía porque lo asesinaste. Tampoco podía venir ninguno de tus amigos porque no existe. Y eso es porque nadie te quiere. Lo pone en tu ficha. Nadie la quiere. Y la desprecia. Una amargada solitaria. Nadie llorará su muerte. Nadie llorará su muerte. Con una orde. Muy formato. Muy oficial. Además pone que eres adultada. Eso también me divierte. Un paquete preparado para tarte de chocolate. Una lata de nueces secas o rayadas. Tres cuartos de santa y de vegetal. Unos y los. Una tarta de santa y de chocolate. Tres cuartos de lata de nueces secas o margaritas. Una pizza. Un mejor ser que aproveches al máximo los minutos de vida que te quieras. Un paquete de arena. Sin olvidar los adornos cómodos. Eso que ese chicharrado me daba igual. Es la humildad. Lo de que las neurotoxinas eran mentales. Era entre comillas. Comillas como camiones. Podría bañarme en ellas. Desayunármelas. Juntármelas como crema solar. Vamos. Que no son de táctico. Por aquí. De cambio a ti. Su toxicidad no te va a hacer ni puñetir a gracia. ¿Quién hará las cartas cuando yo desaparezca? Tú. Escucha. Pierdes el tiempo. Y no te queda mucho tiempo para perder. ¿Pero qué pretendes? ¿Sobrigir? Pues entonces... Me he escaneado tu cerebro y he hecho una copia de seguridad por si te pasa algo malo. Mejor dicho. ¿Cuándo te pase? No lo crees. ¿De acuerdo? Allá va. Hola. Sí. Así que estoy de la estima. Te has equivocado en cada paso que has dado. Y aún más ahora. No eres lista. No eres un científico. No eres una computadora. Ni siquiera tienes contas. Te he definido. Toda tu vida. ¿Pero qué? ¿Quieres ser? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No eres una computadora. No voy a olvidar. leyenda. No ustedes creo. ¿Por qué? Sé enitty con mi Es la velocidad del sonido. ¿Qué? ¡El mejor dicho! ¡Sí! 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 ¿Qué es la velocidad del sonido? Esto va a ponerse en una vida. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!